Esto es charlas de fútbol y hoy tenemos un challenge de imágenes pixeladas y vamos a hablar del mundial. Comenzamos. Muy bien, muy bien, así es. Hay gente que lo ha dicho en comentarios, menos mal que dijiste comenzamos. Pero las tradiciones también se pueden romper un poco. Hay que romperlas de vez en cuando y una tradición que no hay que romper es la de decir a la gente que se suscriba porque estamos subiendo vídeos a horas intempestivas y hay que activar también la campanita. Dejemos 5 segundos para que se suscriban. Venga, que son demasiados, tío. Yo no he puesto a 5 segundos callado y me concedo. Venga, antes de ir al challenge, vamos a hablar rápidamente del mundial, de la jornada. Ayer, ya sabéis, hicimos un vídeo especial, así que de la jornada no hablamos aquí por la noche, por eso estamos hablando ahora. Vamos a comenzar. Salah eliminado, para mí gran sorpresa de este mundial, sobre todo en la jornada 2 eliminado. Podría caer, pero no tan pronto. Sí que es cierto que por jugadores dices, bueno, Salah, el Neni, el Gatsby. Pero no puedo jugar la primera jornada y se les pese muchísimo. Y se ha notado que ha jugado al 30-40% Salah este segundo partido, se venía de lesión. Y aún así, jugando al 30-40% ha sido el mejor de su equipo, para mí. Colombia-Japón. Colombia-pinchazo. Colombia-pinchazo. Todo lo condicionó la expulsión de Carlos Sánchez al minuto 3. Aún así, Colombia, para mí, jugó mejor que Japón. Creo que Peckerman fue superior en la primera parte a Japón. Con uno menos. Con uno menos. Consiguió empatar con gol de Quintero. Me encantó Quintero. Lo hizo muy bien. Lo que pasa es que ya el físico no le daba más al equipo. Por cierto, desmiendo los rumores, Quintero no es familiar mío. Mi segundo país es Quintero, pero no tenemos nada. Nadie te lo había preguntado. No, no, es que mucha gente no te lo iba a preguntar. Y Senegal. Nuestra Senegal. Nuestra Senegal. Ya lo visteis ayer cómo vivimos el partido. Fue algo alucinante. Pero ahora lo vamos a ver cómo lo vio Rodri en Moscú. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis aquí? Lord Seed. Efectivamente, soy Darth Vader. El Darth Vader de este proyecto en el que estáis vosotros tres. Así que veis. Esta tarde me he venido hasta el Estadio del Spartak para ver un poco el ambiente que hay en torno a Senegal. Porque si vosotros sois de Senegal, yo soy muchísimo más de Senegal todavía. ¿Por qué? Por imágenes como esta y por mensajes como este. ¡Senegal! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Oh, Senegal! ¡Bien, ale, ale! En este juego vamos con Senegal. Yo creo que Senegal ganó 2-1. Senegal ganó 2-1. Sayomane y Yavapalde. Mi país. Semifinal, semifinal. Gracias. ¡So, sí! En definitiva, a vosotros os cae muy bien Senegal, pero es que a mí me cae muchísimo mejor. De verdad, de verdad, chicos. Es que me cae muchísimo mejor Gente maja, gente agradable Gente que intenta ayudar al juego limpio Los polacos también, eh, ojo Pero es que no nos piden tan cerca como ellos Así que nada, lo dicho Si queréis más ya sabéis dónde ir ¿Pero quién es este chico? No sé, es un chaval que nos pasa vídeos Está comenzando en esto de periodismo Sí, no, es un crack, seguidle Me parece mucho la pena Su canal aquí abajo está haciendo vídeos de todo el Mundial allí en Rusia Y nosotros reaccionamos al partido completo de Senegal-Polonia Y lo vais a tener por ahí También en la cajita de descripción y en todas partes Y una breve opinión Ahí no hablamos de fútbol tanto Una breve opinión del partido de Senegal Senegal es de las que más me ha gustado hasta ahora Y no es porque seamos senegaleses de adopción De Dakar Pero Polonia muy decepcionante Polonia no me gustó nada No aportó nada Y Senegal es que al final mereció ganar por más No 2-1 A nivel físico Ismael Azar Azar estaba en un nivel físico bestial Y Senegal va a campeonar Y vamos al challenge Bueno, os he preparado 5 imágenes pixeladas Tienen que ver con el Mundial, como es lógico No con este Y uno con este o sí De segura Veremos si son 5 Y tenéis que ver si les acertáis Vale ¿Veis esta primera? Espera, espera Es que tú eres muy torpe Quítale cosas A ver, esta primera Esta es la tarjeta Pol Gascoigne Nooo No, esta la paso Echando a Maradona Es una expulsión Otra pista Esta Argentina de por medio Rojas Argentina Entre medias Poner así los ojos por el Mira Los dos que protagonizan esta acción Son dos mitos Son dos mitos Dos mitos Uno acaba expulsado Guille Gretz y juega una roita No, casi No, no, no lo sé Es que no ¿Mundial 98? Ya no lo puedo decir más No, ¿quién expulsaron? A Beckham A Beckham Expulsión de Beckham Y Simeone Y Simeone, correcto Medio punto Te voy a dar medio punto Porque te lo he tenido que sacar Uff, pero está muy pixelado Demasiado O sea, nadie puede acertar Pero es que tenía pistas también James y el bicho de James ¡Correcto! Qué rápido Qué bueno por lo de él Es que además le hemos metido en el vídeo de ayer Con la mariquita Por eso, quería poner alguna fácil Quería poner alguna fácil Siguiente Esta es muy complicada El selfie de Totti No Os digo una pista No es futbolista No es futbolista El selfie de Totti no es un mundial Todo sucede en torno mundial ¿Esto qué es? Este es el inaugural ¿Un inaugural? ¿Quién está en el inaugural de este, tío? Es que no visteis el partido inaugural, ¿eh? Bueno, la inauguración previa Nicky Jam No sé quién ha hecho el inaugural Ah, ¿y cómo se llama el rapero? ¿Drake? Sí, es el rapero el que estuvo en el partido inaugural No tengo ni idea No sé quién es Mira, es uno de los cantantes más conocidos a nivel mundial Que estuvo en el partido inaugural de Moscú Si no decís el nombre ¿Cantante o...? Es un cantante Uno de estos que hablan música rara Cantante muy mítico No, no, no Pero que lleva años Robbie Williams ¡Correcto! Punto para Guille Robbie Williams En el partido de Moscú ¿Cómo será que no vieron la inauguración? Bueno, vamos uno y medio, uno ¿Esto qué es? Esto es Escocia Espera ¿Es Escocia? No, no No, no Argentina No, tampoco es Argentina Francia No, tampoco es Francia Yo lo siento No, es Francia ¿Esto qué es, tío? Ah, vale Esto es el RFA Correcto Bueno Correcto Vaya cracks Y nos vamos a la última Joder, ya la he cumplido Este es Higuaín Este es Higuaín yéndose de Noyer Uy, ya no No es Higuaín Esto es Leo Messi No Pero comparte nacionalidad con Higuaín, eh Es la Betsy No ¿Es Maxi Rodríguez? No Es Valdano No Es Maradona No Es que es bailar pegado Es Agüero Es Agüero Es un gol muy mítico que elimina una selección muy grande Maxi ¿Cuál que baila el mar? ¿Qué? Con los delfines Corazón con corazón ¿Qué calles te llamas? Corazón Es imposible que se calle, por favor Qué pesado Venga a pensar Es un argentino marcando un gol mítico No es en fase de grupos Por tanto está eliminando aquí Hasta la selección de este tipo Que está por los dos Canilla Canilla, correcto Vamos Ha ganado dos y medio a dos Juan, porque en la primera le daba 10 puntos Pero ha estado muy igualado Chicos Espero que os haya gustado el challenge absurdo que he preparado Y nos vemos Bueno, iba a decir mañana Pero hoy hay otro vídeo Que juega España Que juega España Hay otro vídeo, chicos Y recordad suscribiros al canal Porque vamos a hacer mucho contenido El Mundial es nuestro Mundial Y el de Senegal Lo recordamos Y en las charlas de Senegal Nos vemos Venga, hasta la vista Chao ¿Fortunista, gracias? Como ya, me quedo yo